Hola que tal como están todos bienvenidos a la cocina de nanis muchas gracias por estar por el canal hoy les voy a compartir esta deliciosa receta del mostachón con pues puede ser con fresa puede ser con mango yo aquí la voy a combinar un poquito con los dos y pues vamos a comenzar esta receta del mostachón la haremos en dos pasos el primer paso es la base de nuestro pie o de nuestro pastel de mostachón son seis ingredientes para la base 200 gramos de galletas saladas estas son tipo marca ritz son 150 gramos de nuez picada 4 huevos pero aquí únicamente vamos a ocupar las claras o sea serían 4 claras una taza de azúcar oscura una cucharadita de vainilla y media cucharadita de polvo para hornear lo primero que voy a hacer es triturar estas pero con la mano o sea no tienen que quedar como polvito deben ver algunos pedacitos así como si fuera como si como está la nuez más o menos así quedaría la galleta y ahora vamos a separar las claras de las yemas aquí ya con las cuatro claras las vamos a batir y poco a poco vamos a ir integrando los ingredientes primero el polvo para hornear la vainilla y después poco a poco lo que es el azúcar y 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 Ya que tenemos la clara Así a punto de turrón Con el azúcar El polvo para unir y la vainilla Vamos a ir Integrando poco a poco La galleta Y la nuez Pero de manera envolvente Ya tenemos nuestra mezcla para la base Y ya tengo aquí mi molde Que es de 26 centímetros de diámetro Es un molde desmoldable Le puse papel encerado En la parte de abajo Lo voy a engrasar un poquito por aquí Por los lados Y vamos a vaciar nuestra mezcla Y vamos a meter al horno Y vamos a meter al horno Ya estamos listos Y con nuestra temperatura a 180 grados Lo vamos a hornear Por 25 minutos Ya lista nuestra base de pie Vamos a dejarla enfriar un rato Mientras hacemos la cobertura de crema Para la cobertura de crema Vamos a necesitar Dos quesos crema De los grandes De 190 Tres cuartos de taza de azúcar glass Una cucharadita de vainilla Media taza De crema para batir O una taza de crema ya batida Y lo vamos a incorporar todo Con el queso A temperatura media Vamos a empezar a cremarlo Junto con el azúcar glass Y la vainilla Ahora vamos a batir la crema Antes de incorporarla A nuestra mezcla Con el queso crema Y el azúcar Y ahora sí Vamos a incorporar nuestra crema batida Y lo vamos a necesitar De manera envolvente Hasta que quede una mezcla uniforme Y de fruta Le vamos a poner Fresa Y mango Pero tú le puedes poner Plátano También hay opción De plátano y cajita Yo en esta ocasión Lo voy a poner combinado Tres 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 Gracias por ver el video 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 Y ahora si vamos a colocar la fruta Gracias por ver el video Pues ya listo Así es como queda nuestro mostachón Fresa y mango Si nunca has probado este pie o este pastel Créeme que te va a encantar Es una delicia Espero tus comentarios Platícame como, que te pareció Si tienes alguna sugerencia Y pues vamos a probarlo Y nos vemos en la próxima Muchas gracias por estar por el canal Saludos Saludos Chao 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 Chao